Bien, entonces sean bienvenidos. Acá ahora vamos a estar tratando el teorema transformada de una derivada. Para acá vamos a utilizar la transformada de una derivada más adelante para resolver ecuaciones diferenciales aplicando la transformada de una derivada. ¿Cuál es la particularidad que tienen que tener las ecuaciones diferenciales para poder ser resolvidas por este método? Que las condiciones iniciales dadas estén evaluadas en cero. Entonces, para aplicar la transformada de Laplace debemos de conocer los valores de las condiciones iniciales pero evaluadas en cero porque esto es lo que exige el teorema. Bien, entonces tenemos la transformada de la derivada. Hemos visto varios teoremas de la transformada de ciertas funciones producto utilizando los teoremas de la traslación. Primero y segundo teorema de la traslación. Entonces ahora tenemos un teorema nuevo, la transformada de la derivada enésima de T. Eso está en la página 265 del libro de texto de Nisil. Recuerdenlo. Bien, entonces, ¿qué nos dice este teorema? Que la transformada de la derivada enésima va a ser igual a S a la N por la transformada de la función menos esto acá, la sumatoria de este producto. ¿Cuál es el producto? S por la función, la función evaluada en cero. Según estos exponentes que están acá, ¿no? Entonces, queremos hacer notar, ¿verdad? Que la transformada nosotros le expresamos con una F mayúscula la función con una F minúscula, ¿no? Para que no haya confusiones. Esto acá no es la transformada evaluada en cero. Esto es la función evaluada en cero. Bueno, acá nosotros le decimos donde F es la transformada de la función F minúscula. Entonces, tenemos acá dos casos básicos del teorema que es la transformada de la primera derivada y la transformada de la segunda derivada que usualmente son las que más utilizamos para resolver ecuaciones diferenciales. También la transformada de la tercera derivada será muy útil, ¿no? Y así la transformada de la cuarta derivada, etc. Pero por el momento acá tenemos el caso general la transformada de la derivada enésima para cuando n vale 1 si usted sustituye los valores de n en esta expresión n igual 1 tenemos acá la transformada de la primera derivada sería S a la 1 por la transformada de la función menos la sumatoria acá cuando n vale 1 tenemos n1 pero la sumatoria va de 1 a 1 así que solamente es un valor igual 1 sería 1 menos 1 esto da S a la 0 por la función derivada cuántas veces 0 o sea, la función evaluada en 0 y eso es lo que nosotros tenemos aquí S por la transformada menos la función evaluada en 0 Lo mismo pasa para la transformada de la segunda derivada, ¿no? Tenemos acá S al cuadrado porque en la segunda derivada n vale 2 entonces tenemos S al cuadrado por la función menos la suma de este producto entonces sería n vale 2 para igual 1 2 menos 1 es 1, ¿sí o no? entonces tendríamos S a la 1 tendríamos menos S por la función evaluada cuando y vale 1 sería o sea, la derivada 0 la función entonces sería la función evaluada en 0 y tendremos ese resultado y acá entonces cuando sabemos que n vale 2 cuando y vale 2 esto da S a la 0 y tendríamos 2 menos 1 que sería la primera derivada tomando entonces S a la 0 como 1 tendríamos este resultado recordar que el teorema está en la página 265 se recomienda que siempre tenga el libro de texto a mano bien, entonces por asuntos de espacio nosotros vamos a limpiar esto acá y vamos a resolver la ecuación diferencial para resolver ecuaciones diferenciales aplicando la transformada de Laplace simplemente aplicamos la transformada de Laplace ambos miembros de la ecuación diferencial entonces tendríamos lo siguiente tendríamos la transformada de todo esto sería la transformada de quién? de la segunda derivada menos 5 veces la primera derivada más 6 veces la función eso tendríamos la transformada de todo esto yo te conoce la transformada de la segunda derivada la transformada de la primera derivada y la transformada de la función bueno pues la transformada de la función igual a la transformada de toda esta expresión que tenemos acá que ya usted también la conoce la resuelve por los diversos teoremas de los cuales ha visto ejemplo en clase ponemos un 1 acá es que esta es la parte 1 del ejercicio bien, entonces acá utilizamos la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace ¿qué le dice la transformada? la propiedad de linealidad simplemente nosotros podemos escribir esto la transformada de una suma la suma de la transformada y la constante que está multiplicando pueden salir entonces sería la transformada de manera básica la transformada de la segunda derivada menos 5 entonces sería la transformada de la segunda derivada menos 5 la transformada de la función de la primera derivada perdón más 6 veces la transformada de la función igual a esta transformada de acá la transformada de x por e a la 2x más la transformada de e a la x entonces bien usted ya conoce la transformada de la segunda derivada ¿no? la transformada de la segunda derivada la voy a poner acá la transformada de la segunda derivada que es esta que está acá conoce la transformada de la primera derivada también según el teorema anterior entonces la transformada de la segunda derivada sería s cuadrado por la transformada de la función recuerde el video anterior menos s por la función evaluada en 0 menos la primera derivada evaluada en 0 ya usted conoce estos valores míralo acá arriba usted conoce estos valores ya tiene acá la función evaluada en 0 y la primera derivada evaluada en 0 entonces tiene que esta expresión que está acá es 0 porque tiene la función evaluada en 0 es 0 acá es esto ¿si o no? esto es 0 y esto vale 1 entonces esta expresión es igual como usted puede ver a s cuadrado míralo acá por la transformada de la función menos 1 entonces tendría ahí la transformada de la segunda derivada por igual acá abajo vamos a colocar entonces la transformada de la primera derivada la transformada de la primera derivada también la conoce por el teorema anterior sería f por la transformada de la función más la función evaluada en 0 la función evaluada en 0 es 0 entonces eso es 0 y le quedaría a usted simplemente s por la transformada sería s por la transformada recuerda que la transformada f de s perdón es la transformada de la función que usted busca usted está buscando quien es y acá quien es y usted está aplicando la transformada de la plaza para cada una de estas expresiones y dice la transformada de la segunda derivada entonces sabe que la transformada de la segunda derivada es toda esta expresión que quien es f de s la transformada de la función que está derivada dos veces aquí lo mismo el mismo concepto para la primera derivada continuamos en la siguiente pizarra bien entonces acá tenemos como ya lo aplicamos anteriormente la propiedad de linealidad tenemos la transformada de esto también se aplica la propiedad de linealidad es la transformada de una función y la función es una suma bien entonces acá nosotros tenemos un cuadrito tenemos la transformada de a la 2x que es 1 entre s menos 2 la transformada de a la 3x es 1 entre s menos 3 y la transformada de x es 1 entre s cuadrado recuerde que anteriormente teníamos acá en cuestión la variable t pero la variable x y la variable t no eso es irrelevante tenemos e a la 2t e a la 2x la transformada de esa función es 1 entre s menos 2 bien entonces tendríamos la transformada de acá de este producto corresponde a uno de los teoremas de traslación entonces la función exponencial la tenemos acá acá la función x función que depende de x y x entonces aquí tenemos la transformada de x 1 entre s cuadrado entonces la transformada de ese producto sería 1 bueno la transformada de x evaluada o trasladada dos unidades si o no sería acá 1 entre s menos 2 al cuadrado porque la transformada de x es 1 entre s cuadrado la trasladamos a dos unidades simplemente evaluar en vez de colocar s s menos 2 entonces acá tenemos la transformada de a la 3 de x que es esta expresión que está aquí más 1 entre quién entre s menos 3 entonces acá vamos a simplificar agrupando estas expresiones tenemos acá la transformada la transformada y la transformada de la función entonces simplemente la agrupamos tendríamos lo siguiente tendríamos s cuadrado por f de s acá menos 5s por f de s más 6 f de s entonces acá tenemos menos 1 colocamos acá menos 1 menos 1 este menos 1 que está acá colocamos esta expresión aquí esta expresión aquí y esta expresión aquí es menos 1 entonces tendríamos que toda esta expresión es igual a 1 sobre s menos 2 al cuadrado más 1 sobre s menos 3 acá que podemos hacer tenemos un factor común entonces tendríamos lo siguiente tendríamos la transformada multiplicando a s cuadrado menos 5s más 6 todo es igual a 1 más 1 entre s menos 2 al cuadrado más 1 entre s menos 3 es lo mismo simplemente sumamos 1 ambos miembros de la ecuación entonces 1 menos 1 es 0 y nos quedaría 1 aquí más toda esta expresión que está allá acá entonces sería despejar que nos quedaría nos quedaría multiplicando ambos miembros por el recíproco de s cuadrado menos 5s más 6 tendríamos acá lo siguiente entonces la transformada de la función que nosotros estamos buscando la función queremos saber qué es la función la transformada de esa función ya la tenemos que es todo esto que vamos a escribir acá sería 1 entre s cuadrado menos 5s más 6 más 1 entre s cuadrado menos 5s más 6 por s menos 2 al cuadrado más 1 entre s cuadrado menos 5s más 6 por s menos 3 s menos 3 que es este expresión estamos dividiendo todo entre s cuadrado menos 5s más 6 tenemos esto como resultado acá recordando esto reescribimos aquí arriba de nuevo esto sería s menos 2 por s menos 3 por s menos 2 sería s menos 2 al cubo por s menos 3 porque esto es menos 2 por s menos 2 cuadrado por s menos 3 y tenemos s menos 3 más todo lo demás s menos 3 cuadrado porque tenemos s menos 3 por s menos 3 por s menos 3 por s menos 2 bien bien entonces tenemos que descomponer cada una de estas fracciones en fracciones parciales entonces para ahorrar tiempo en el video y además ya usted ha estudiado bastante sobre fracciones parciales entonces vamos a colocar los resultados de cada una de las fracciones parciales s menos 2 por s menos 3 y le queda a usted entonces como tarea comprobar cada una de estas que le vamos a escribir aquí 1 entre s menos 3 menos 1 entre s menos 2 tenemos acá esta hora diría 1 entre ¿qué estamos haciendo? estamos desarrollando cada una de las fracciones en sus fracciones parciales equivalentes entonces tendríamos s menos 2 al cubo por s menos 3 sería equivalente a menos 1 entre s menos 2 bueno menos 1 podría también ponerlo simplemente poner más y negativo aquí entonces sería s menos 2 al cuadrado menos digo más menos 1 entre s menos 2 al cubo más 1 entre s menos 3 esa sería la descomposición de fracciones parciales de esta fracción que está acá bien entonces recuerde que es todo esto que está acá es la transformada de la plaza de la función que usted usa entonces que usted va a aplicar ahora transformada inversa ya usted ha visto en clase varios ejemplos de transformada inversa simplemente la cuestión es la siguiente si usted tenía por ejemplo y fue de los tantos ejemplos que se dio en clase la transformada del coseno de k de t igual a s sobre s más k al cuadrado más k al cuadrado entonces la transformada inversa de esta expresión es coseno de k de t no tenemos la transformada del coseno transformada inversa de esta expresión sería coseno de k de t entonces lo mismo nosotros tenemos que aplicar aquí ahora transformada inversa a cada una de estas expresiones y sumar si usted quiere lo hace aparte toma esta expresión que es igual a esta expresión y le calcula la transformada inversa como usted puede notar esta es la transformada de la función e a la 3t y esta e a la 2t entonces la transformada inversa de 1 entre s menos 3 es e a la 3t y la transformada inversa de 1 entre s menos 2 es e a la 2t bueno en este caso x así entonces usted aplica la transformada inversa de esta expresión y sería aplicar la transformada inversa a esta pues la propiedad de la linealidad que también tiene la transformada inversa aplica la transformada inversa a esta y aplica la transformada inversa a esa que está acá que sería lo mismo si usted le aplica la transformada inversa por igualdad sería lo mismo aplicarle la transformada inversa a esta expresión que está acá que usted la de compuso en fracciones farciales por sencillez recuerde que la transformada de e a la 3x e 1 entre s menos 3 y la transformada de e a la 2x e 1 entre s menos 2 Así, la transformada inversa de 1 sobre S-3 es E a la 3X, la transformada inversa de 1 entre S-2E a la 2X. Entonces ya usted tendría que aplicar transformada inversa a todo esto y encontrar las transformadas inversas correspondientes. Bien, entonces tenemos la transformada inversa acá, que es la transformada inversa de 1 entre S-2 por S-3. Es esta, nosotros la descompusimos en fracciones parciales. Si no lo ve, le puede dar para atrás el video. Entonces ya usted sabe, ¿cuál es la transformada inversa de 1 entre S-3? Tenemos, eso es E a la 3X, porque cuando usted busca la transformada de E a la 3X, obtiene este como resultado. Lo mismo pasa para esta, la transformada inversa de 1 entre S-2 por propiedad de linealidad, ¿verdad? La transformada inversa de una suma es la suma de esa transformada inversa. Entonces aquí tendría E a la 2X y ya obtuvo la transformada inversa, ¿de quién? De esta expresión. Lo mismo hace para obtener la transformada inversa de esta expresión y la transformada inversa de esta expresión. Entonces colocamos acá la transformada inversa. Acá su equivalente en fracciones parciales es un poquito largo, ¿no? O sea, vamos a escribirlo. Menos 1 entre S-2, menos 1. Entonces ya usted conoce la transformada de 1 entre S-2. Esta misma que está acá sería menos E a la 2X. Tiene esta. Esta transformada, fíjese que tiene S-2 al cuadrado. Y es básicamente el mismo teorema de estralación. Recordar que la transformada de X es 1 sobre S al cuadrado, que es la transformada de T como nosotros lo veíamos en clase. 1 entre S al cuadrado. Bien, entonces para resolver la transformada inversa de esta expresión debe de recordar lo siguiente. Debe de recordar que la transformada de este producto por uno de los teoremas de estralación es 1 entre S-A al cuadrado. ¿Quién es A en este caso? A es 2, por lo que nosotros tenemos, y recordar, está al cuadrado. Es decir, que está relacionando AX con E a la AX. ¿Por qué? Porque la transformada de X es 1 entre S al cuadrado. Entonces aquí sería el cuadrado, pero trasladado a unidades, o sea, evaluado en S-A. Y obtendríamos como resultado esta expresión. Lo mismo sucede para esta expresión de acá. Sería la transformada inversa. Recordar que la transformada de X al cuadrado, lo voy a colocar por aquí, en este espacio, la transformada de X al cuadrado es igual a 2 factorial entre S elevado a la A, N más 1, sería 2 más 1, 2 más 1, que sería 3. Entonces, esa sería la transformada de X al cuadrado. Acá tenemos algo parecido, ¿sí o no? Simplemente que está multiplicada por la función E a las 2X, igual. Entonces acá, para poder tener esta expresión, nos faltaría multiplicar y dividir por 2 factorial, que es 2. Entonces nos quedaría lo siguiente. Continuamos por aquí, y nos quedaría menos 1 medio, ¿de quién? De X al cuadrado por E a la 2X. Este es el precio. Recordando esto que está acá, la transformada de X al cuadrado es 2 factorial entre S al cubo. Multiplicamos y dividimos entre 2, y nos quedaría 1 medio. Entonces acá tendríamos la transformada inversa de 1 entre S menos 3, eso sería E a las 3X. Y entonces ahí, ya nosotros tuvimos la transformada inversa de toda esa expresión. Tenemos la transformada inversa de la primera, la transformada inversa de la segunda expresión, ahora la tercera. Bien, como dijimos, entonces nos queda la tercera expresión. Sería la transformada inversa de 1 entre S menos 2, menos 1 entre S menos 3, más 1 entre S menos 3 al cuadrado. Entonces ya tenemos la transformada inversa de esta expresión, es E a la 2X, ¿sí o no? Esta sería E a la menos 3X, y esta expresión también ya nosotros la obtuvimos ahorita, sería más X por E a la 3X. Transformada, si nosotros hacemos la transformada inversa de esta expresión, obtendríamos la transformada de X, 1 entre S al cuadrado, evaluado en S menos 3. Y tenemos esa expresión que está ahí. Entonces esta sería la otra. Bien, entonces, ¿qué obtendríamos al sumar cada una de las transformadas? Al sumar la transformada inversa de esta, al sumar la transformada inversa de esta y la transformada inversa de esa, lo único que tenemos que hacer es sumarla. Entonces acá nosotros vamos a obtener como resultado lo siguiente. Entonces para recordar también tenemos que la transformada inversa de F de S, que en nuestro caso es Y de X, que es la solución de la ecuación diferencial que estamos buscando, ¿no? Entonces vamos a escribir acá, ¿quién es Y de X? Y de X va a ser igual a la suma de toda esa transformada inversa que nosotros conseguimos. Esta más la suma de las otras dos que nosotros conseguimos anteriormente. Poniéndole en orden acá, usted solamente tiene que darle hacia atrás al video y vamos a obtener lo siguiente. Bien, entonces cuando nosotros obtuvimos la transformada inversa de esta expresión, obtuvimos esto, la transformada inversa de esta expresión obtuvimos todo esto y la transformada inversa de esta expresión obtuvimos esto. Entonces simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es simplificar esta expresión que está acá, sumando semejante con semejante, etc. Entonces acá lo que nosotros vamos a escribir es la solución. Al sumar todas estas expresiones, ¿qué obtuvimos? Lo siguiente, ya eso queda, como es simplemente simplificar, eso ya es asunto de usted verificar, que el simplificar todo esto da como resultado esto, que vamos a colocar aquí. Entonces sería igual a e a la 3x por x más 1 menos e a la 2x por 1 más x más x cuadrado sobre 2. Toda esta es la solución de la ecuación diferencial con las condiciones iniciales dadas. Bien, entonces acá describimos la solución. Espero que se haya entendido todo lo que se explicó. Sigan estudiando, sigan leyendo el libro. Estamos todavía en el capítulo 7 tratando los diversos teoremas y solucionando ahora ecuaciones diferenciales aplicando la transformada de Laplace. Recordar cuáles son las condiciones que se debe de tener en la ecuación diferencial para resolver dichas ecuaciones. Bien, pasen buenas. Recordar cuáles son las condiciones que se debe de tener en la ecuación diferencial.